Nada que decir, una derrota que creo que merecimos porque ellos estuvieron mejor que nos, entraron mejor en el jogo, estuvieron mejor en las disputas, estuvieron más agresivos desde el inicio, con más convexado, creo que nos está faltando algo de convexado cuando vamos a los jogos fuera y a partir de ahí encontraron con el primer golo, excepto también que no creo que tuvimos tantos errores de posicionamiento, pero sí tuvimos errores técnicos, errores técnicos que no son normais en algunos de nuestros jugadores, todos podemos tener una tarde más y cuando a partir del primer golo creo que reaccionamos bien, tuvimos varias situaciones que llegamos bien a línea de fondo, varios tiros de fuera de grande área que no acertamos y luego cada vez que teníamos posibilidad de efectuar una transisado, el control era mao, perdíamos la bola, entonces nos pillaba con las líneas muy longas y a partir de ahí se han aprovechado varias transisodes y con el segundo gol creo que el jogo ya se ha puesto difícil para nosotros. Hasta ahora creo que los que han seguido mis ruedas de prensa, hasta hace dos semanas creo que no encontraba explicación porque es cierto que los que han seguido a tondela podían ver que nos a pesar de no obtener resultados estábamos a competir todos los jogos, jogos incluso que nos ponemos por delante, jogos que tiñamos ocasiones de no perder, de empatar o incluso a ganar el partido, pero que no estábamos acertados. Sin embargo, ahora sí que empiezo a encontrar, sobre todo en este jogo, en este jogo creo que nos ha faltado compensado, creo que hemos partido en una situación en la que, bueno, jugamos fuera, sabemos que es difícil, que vamos a perder y creo que no entramos de la forma adecuada al inicio del jogo. No pensando en el próximo jogo porque durante la semana veía compensado en los jugadores, de hecho no sólo a nivel de actitudes sino también lo que me expresaban cada vez que comunicaba con ellos, pero sin embargo esa compensado que parecía que tiñamos durante la semana pues no ha aparecido hoy en el jogo. Y también es cierto lo que digo, creo que en los primeros minutos, en los primeros 20, 25 minutos, tanto error técnico en la salida, ¿sabes? De falta de quedar, ficar con la bola, de perder esas segundas bolas, ha hecho que pues que estuviésemos fuera de las líneas, no en el, con la distancia adecuada, ¿no?